Máquina, de la agenda Ahí estamos, como queremos Chichi ¡Ahí lo agarre nuevo! Nos fuimos a comprar una flor de piedra Pero Daniel nos dijo que no la alcanza Es mejor una roca Después de fumar, lleva brava, salimos a ganar Con Jalá, Jalá y los pibes Nadie nos puede parar Y le damos, le damos meta guacha A las damas gratis Y seguimos teniendo mala fama De pibes chorros Y le damos, le damos meta guacha A las damas gratis Y seguimos teniendo mala fama De pibes chorros Mira que alta junta Todo quiere parar con nosotros ¡No! ¡No me digas! ¿Estamos, como queremos? Chichi Nos fuimos a comprar una flor de piedra Pero Daniel nos dijo que no la alcanza Es mejor una roca Después de fumar, lleva brava, salimos a ganar Con Jalá, Jalá y los pibes, nadie nos puede parar Y le damos, le damos meta a Guadja A las damas gratis Y seguimos teniendo mala fama De pibes chorros Y le damos, le damos meta a Guadja A las damas gratis Y seguimos teniendo mala fama De pibes chorros Y le damos, le damos meta a Guadja A las damas gratis Y seguimos teniendo mala fama De pibe chorros y le damos, le damos meta guacha A las damas gratis y seguimos teniendo mala fama